Bienvenidos a la abogada Sofía Sánchez, asambleísta por Pachacuti, quien está actuando ya en la Asamblea Nacional. Abogada Sánchez, muy buenos días. Quisiéramos iniciar este diálogo refiriéndonos a este nuevo escándalo que se presenta en Ecuador y que involucra al defensor del pueblo, Guadalupe Llori, ha señalado que en lo que sería el tratamiento de un primer tema político en el país, se consideraría la propuesta de Fernando Villavicencio de llevar a juicio al defensor del pueblo. Su opinión sobre esta posibilidad. Muy buenos días, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es una vergüenza lo que ha sucedido el fin de semana. Estamos completamente en desacuerdo de que servidores públicos cometan estos actos y realmente quedemos pésimo como país y sobre todo el defensor del pueblo, que es quien defiende los derechos de los ciudadanos y que se ha ido en contra de una mujer, la ha agredido. Nosotros no estamos para nada en acuerdo de que ese comportamiento sea de ningún ciudadano y peor aún, de un servidor público. Se ha solicitado, tenemos conocimiento del oficio que fue enviado por Fernando Villavicencio. Sin embargo, hay que entender que esto tiene que cumplir una serie de requisitos cuando se habla ya de un juicio político. Entonces estaremos atentos. Hay que tener incluso firmas por parte de los asambleístas. Esperemos que apoyen y que podamos encauzar esto que sería de suma importancia para el primer reactual de la asamblea. ¿Usted considera asambleísta que el defensor del pueblo debía haber ya puesto su renuncia o habría que proceder con este proceso, tanto esperar de la justicia como de lo que se pueda resolver al interior de la asamblea? Muy buenos días. Realmente es, yo creería que él debía de ya haber presentado la renuncia. Es incomprensible que actúe de esta forma, excusándose con ciertos aspectos que realmente, de acuerdo a lo que se analizó en los videos, es inaceptable. Debía de haber presentado la renuncia al cargo y someterse a todos los procesos legales que por ley se tienen que seguir, porque hay una denuncia de violencia de por medio y eso es un proceso que tiene que ser encaminado. Esperemos que renuncie. No podría él seguir actuando. No tendría la calidad moral, la probidad para poder actuar en ese cargo de tanta importancia y jerarquía aquí en nuestro país. Bueno, y esto nos lleva justamente a lo que está pasando en la asamblea. La asamblea aún no se organiza totalmente. El día de hoy se está nombrando secretario, prosecretario y sobre todo se intentará proceder ya esta tarde con el nombramiento de las comisiones especializadas, entre las cuales estará justamente la comisión de fiscalización. Hay expectativas sobre cómo funcione la mayoría que permitió la organización inicial de la asamblea en este fin de semana. Cabe esperar, asambleísta, de que esta mayoría continúe actuando y que los mismos votos vayan poniendo ya nombres en esta organización de la asamblea. Así es, Gustavo. El día de hoy tenemos dos sesiones, una en la mañana a las 10, en la que se continuará la sesión que quedó suspendida con la elección de secretario y prosecretario y a las 3 y media de la tarde nos instalamos para ya resolver lo de las comisiones como usted mismo lo ha manifestado. La mayoría que se tuvo el pasado fin de semana para la elección de la presidenta Guadalupe Iori y las distintas autoridades esperemos que ahora se mantenga para la elección de las comisiones y no solo para eso, sino para encaminar a la asamblea a la viabilidad de proyectos que sean siempre, que estén direccionados para el bien del país. Nosotros creemos importante que hay que mantener esta unidad y que el momento de que se quiera plantear algo que vaya en contra del país, pues nosotros estaremos listos ahí para oponernos. Caso contrario, estaremos trabajando conjuntamente, al menos con la izquierda democrática. Ustedes conocen que existía una agenda legislativa de por medio que fue planteada y esperamos que con los otros sectores de ellos también se sumen a este proyecto, a este proceso que es en bien del país. ¿Deberíamos interpretar que existen ya conversaciones y posiblemente nombres que han sido discutidos en forma previa para quienes van a integrar las comisiones y sobre todo quienes las van a presidir? Bueno, nosotros al menos desde la bancada de Pachacútic se hizo un análisis bastante profundo de perfiles, de experiencia, de formación académica, de todo lo que hemos venido haciendo previo a la asamblea y de acuerdo a eso, ¿qué comisión es en la que queríamos participar? En base a eso, el jefe de bancada que es nuestro compañero Lucero, pues él tuvo estas conversaciones con las otras bancadas para, en base a eso, poder distribuirnos en las comisiones. Hay algunos nombres de compañeros que están para presidir o vicepresidir las comisiones, sin embargo, por ley nos corresponde a todos estar absolutamente en las quince comisiones, que todas son importantes, que unas podrán tener un poco más de relevancia, pero entendamos que estas quince fueron creadas con un objetivo acá en el país y que las quince son importantes, así que tenemos que tener esta participación en las quince comisiones. Asambleísta, sin embargo, nos gustaría conocer cuáles son las aspiraciones en este caso de, no sé si llamar la Alianza Creo Pachacuti-Izquierda Democrática Independientes o las aspiraciones del movimiento Pachacuti para presidir tal o cual comisión. Bueno, nosotros hemos manifestado ya que hay comisiones que son de suma importancia para la bancada, como es la de biodiversidad. Esa es una de las que se está analizando poder presidir. La Comisión de Derechos Colectivos también es de suma importancia. De mi parte, en lo personal, he planteado que la comisión nueva que se creó de la niñez y adolescencia, que fue incluso presidida ya por la asambleísta que salió Duchi, es importante. Quedaron muchas cosas pendientes, pero a esas tendríamos que agregarle también la de justicia y la de fiscalización. Esas son las comisiones que se han planteado, pues, que debe estar presidiendo Pachacuti y que debemos estar participando. Más allá de eso, existen otras comisiones, como la de los trabajadores, que también es fundamental. Pero nosotros creemos que, al menos en esas cuatro que le mencioné, fiscalización, justicia, biodiversidad, derechos colectivos, debe de estar presidiendo alguien que sea de nuestra bancada. En lo que respecta a la Comisión de Fiscalización, ¿quién o quiénes son los precandidatos que han sido discutidos ya con los asambleístas? ¿Se refiere a la interna de Pachacuti o ya en general con todas las portadas? No, en general, en la elección que se dará esta tarde. Bueno, ahí estarán algunos compañeros que son independientes. Todavía no se definía el nombre. Me parece que uno de los independientes de Suerdo Villavicencio que va a estar en esa comisión y, pues, de parte de nosotros también de Pachacuti estarán algunos compañeros, como es José Chimbo. Me parece que también estará Bruno Segovia. Son los que en un inicio a la interna, pues, se decidió que estén participando en esta comisión. No sabemos si es que vaya a ser la presidencia, pero tendremos ahí una importante participación porque es una de las comisiones con mayor conflicto siempre en la Asamblea. Pero más allá de que estemos o no estemos en esa comisión, el trabajo fuerte de fiscalización lo haremos desde la bancada de Pachacuti. Hay otra comisión que tiene particular importancia para las provincias del país, más allá de la capital de la república, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. ¿Cómo se integrará esta mesa? Bueno, nosotros acá desde Pachacuti tenemos dos compañeros, una compañera de Guayaquil, que ella es Patricia Sánchez, que ha trabajado muchísimo en esos sectores. Ella fue quien a la interna, pues, solicitó estar en esta comisión, pero todavía no sabemos quién va a presidir esa comisión. Estaremos a la espera, es también de suma importancia. Sin embargo, en estas conversaciones que se ha tenido, me parece que esta va a ser presidida por un compañero de otra bancada que no es de Pachacuti, pero nosotros tendremos ahí también nuestra participación. En cuanto a la Comisión de Justicia, ¿existen nombres? Para la presidencia todavía no. Entendamos que también hay que conocer que la gente sepa que hoy los nombres van a estar ya direccionados para las comisiones, pero todavía hoy no se decide la presidencia o la vicepresidencia. Eso es en base a la organización de quienes van a participar en las comisiones. Es una elección posterior. Entonces, hoy vamos a conocer en qué comisión vamos a participar, más no presidencias y vicepresidencias, porque eso se elige luego en una sesión que se llama en las comisiones ya de manera independiente. Cada comisión es la que elige de entre sus miembros quién la va a presidir. Así es. De esta forma está determinado en la ley. Es por esto que hoy lo que se va a elegir es en qué comisión vamos a participar. Incluso hay algunas reformas importantes, por ejemplo, que no se puede participar en dos comisiones. Antes se podría estar en muchas comisiones. Ahora esto se reformó. Incluso tenemos la oportunidad de que nuestros compañeros alternos puedan estar en las otras comisiones. Eso no se podía dar antes. Ahora se ha abierto esa posibilidad con esta reforma que hubo. Y hoy se elegirá quiénes van a estar dentro de las 15 comisiones. Y como usted lo ha manifestado entre sus miembros, se elige a quién estará a cargo de la presidencia y vicepresidencia. El gobierno nacional, el próximo gobierno que se posesionará el día lunes, sin duda va a tener interés en aquellas comisiones que tienen que ver con temas económicos, laborales, etcétera. ¿Qué clase de coordinación, de articulación existe con el gobierno de Guillermo Lazo? Han preocupado al país declaraciones de algunos compañeros de bancada suya de Pachacuti que han señalado que en cuanto a acuerdos con Creo, con Guillermo Lazo, estos no existen. Y que algunos legisladores de Pachacuti, no sé si esta es la posición del bloque en total, irán analizando caso por caso lo que se presente. Indudablemente, Gustavo, hay que analizar caso por caso. Hay temas en los que tendremos muchísimas coincidencias, y sobre todo en temas que tengan beneficio para el país. Cuando no coincidamos, nosotros ahí tendremos que entrar en un debate profundo para analizar sumamente todo lo que se plantea desde el gobierno. Por ejemplo, una reforma económica que no vaya acorde a las políticas que hoy necesita el país, nosotros no estaremos de acuerdo. Sin embargo, si es que es en beneficio, habrá que apoyar. Yo, es una posición particular de Sofía Sánchez, siempre he manifestado que la oposición se la tiene que hacer con fundamento. No podemos nosotros hoy decir, no, vamos a hacer oposición simplemente porque hay que hacer. Eso no sería un concepto válido porque estamos ahí representando a todos los ecuatorianos. Pero cuando haya que hacer oposición con fundamento de acuerdo a nuestro proyecto político, y sobre todo en políticas que beneficien al país, pues nosotros estaremos haciendo oposición. Caso contrario, trabajaremos conjuntamente. Y esta es la idea, porque la ciudadanía tiene que entender que para reformar una ley, para plantear un proyecto de ley, se necesitan ahí como mínimo 70 votos. Ninguna bancada tiene los 70 votos. Si el día de mañana el gobierno quiere plantear algún proyecto, va a necesitar coordinar con las demás bancadas para poder tener ese apoyo. Y es por esto que la decisión incluso que se tomó de la elección de la presidenta de la Asamblea este fin de semana fue algo que tomó mucho tiempo porque no se tenía la mayoría. Ninguna bancada tenía mayoría y entonces en base a eso hay que organizarse y sobre todo trabajar de una forma articulada. Y eso va a pasar en todo el proceso de estos cuatro años de la Asamblea, pues que no se tiene la mayoría y que se tiene que trabajar de una forma coordinada. Antes de que las cosas lleguen a ser tratadas por el Pleno y la Asamblea, tiene que pasar varios filtros, tiene que pasar el CAL, que ha sido ya estructurado, tiene que pasar la comisión de lo tributario, de lo económico. Es públicamente conocido que Guillermo Lazo ha señalado que posiblemente en su primer día de trabajo presentará una reforma tributaria al país. Sus intenciones son impulsar el agro, el comercio, la generación de empleo. De allí que la configuración y la participación que puedan tener los legisladores de CREO en la Comisión de Régimen Económico y Tributario es crucial para los intereses del gobierno. ¿Qué nombres existen con respecto a esta comisión? Bueno, sí, me parece que de lo que nos comunicaron el día de ayer de una reunión interna que tuvimos es que, claro, asambleístas de esta bancada que conformaron los independientes y creo habían ellos manifestado tener el interés de estar en esta mesa económica. Como usted lo dice, tienen que pasar muchísimos filtros. El hecho de estar en una comisión no quiere decir que de ahí ya van a salir aprobados los proyectos, sino más bien incluso para presentar el proyecto se necesita un... No salen aprobados, pero sí pueden ser frenados o imposibilitar su paso al pleno. Sí, eso sí, pero tiene que ser analizado. Nosotros también vamos a tener representantes en esta mesa económica. Yo creería que ahí todas las bancadas van a participar, así sea con los vocales y habrá que, de este modo, el momento que pase de la mesa económica tendrá que ir también al CAL. Entendamos que el CAL también está distribuido en una forma en la que no se tendría una mayoría siempre. Entonces, eso nos va a centrar en un análisis y en un debate profundo del momento de analizar estas reformas. En el tema económico habrá que ver si es que esto realmente es en beneficio de los ecuatorianos, pues ahorita la pandemia y la crisis económica es lo que tiene que salir. Tenemos que salir como país y nosotros como asambleístas tenemos ahí un importante papel para poder apoyar. Eso sí es que en profundidad es realmente en beneficio de quienes hoy están atravesando esta gran crisis económica. Ahora, esta situación de análisis y decisión caso por caso, no es vista, más bien diríamos, con preocupación por parte de algunos analistas. Acabamos de mantener una entrevista con un investigador del tema político en Ecuador, Jacobo García, y él exteriorizaba su preocupación con respecto a la gobernanza, a la gobernabilidad que pueda tener Guillermo Lazo con esto que se vislumbra o que muchos temen sea solamente mayorías móviles que hayan posibilitado a la organización de la asamblea, pero que no vayan a generar un escenario de gobernanza y gobernabilidad. ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, en este caso, por supuesto, es preocupante porque no se tiene esta mayoría, pero yo sin duda alguna creo que esto es de trascendental importancia para los ecuatorianos, tener una posición diversa en la asamblea que nos permita analizar a profundidad si es que esto beneficia o no. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, en otros países donde se crearon normativas, donde el pueblo, donde los ciudadanos no estuvieron de acuerdo? Y en el caso de tener toda esa potestad, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita con el presidente Bukele, eso también es preocupante. Yo creo que hay que analizar y poner en una balanza que para esto son los poderes del Estado, para poder garantizar que realmente se trabajen bien de los ciudadanos. Y se tendrá que analizar proyecto por proyecto. No podemos mandar un paquetazo y ahí aprobar sin un previo análisis, sino más bien ver que esto está beneficiando a los ecuatorianos, que hoy lo que más queremos es salir de esta crisis económica. Y en su criterio, asambleísta Sánchez, ¿qué papel cree usted van a jugar los legisladores de UNES y del Partido Social Cristiano, que fueron los grandes derrotados de estas primeras sesiones de la Asamblea? Bueno, yo creería que ellos tienen que sumarse a los proyectos que beneficien. Me parece que ellos no deberían estar en una constante oposición sin fundamento, sino más bien sumarse a lo que beneficie a todo el país. Ellos sí querían hacer una unidad que no tenía un sustento válido, sino más bien en base a acuerdos que el país no lo aceptaba. Es por esto que yo estoy 100% convencida que hoy esta alianza que se generó para la elección de autoridades en la Asamblea, los ecuatorianos lo analizaron de una forma positiva, porque lo que sucedía en el otro lado realmente era preocupante para todos los ecuatorianos, sin duda alguna. Esperemos que ellos no hagan oposición, sino simplemente se sumen de acuerdo a políticas que beneficien al país. Eso sería lo más importante. Finalmente, Asambleísta Sánchez, quisiera preguntarle a usted su punto de vista personal sobre el llamado a juicio que ha realizado el día de ayer un juez en la ciudad de Guayaquil en contra del exalcalde de Cuenca, Paulo Grande, involucrándolo en este caso de delincuencia organizada relacionado con los abusos que se dieron en los hospitales durante la pandemia. Bueno, es importante que exista esa independencia en los poderes, que la justicia actúe en forma libre y realmente analizando el caso. Es preocupante lo que sucedió. Sin embargo, todavía no ha sido probado absolutamente nada. Es este llamamiento a juicio lo que nos dará el resultado final, si es que el exalcalde, Paulo, tuvo que ver con este delito que hoy lo están acusando. Es grave lo que sucedió analizando desde afuera, pero ya con las pruebas contundentes que se tienen, pues el juez determinará si es que tiene o no culpabilidad. Y realmente ahí tendría que la justicia trabajar en una forma libre, sin injerencia de ningún poder del Estado. Y esperemos que se pueda analizar esto con total libertad. Nosotros creemos sin duda alguna que durante estos 14 años hubo muchos casos, incluso más graves que este, y que no fueron analizados, no fueron tomados en cuenta. La justicia no actuó correctamente y hoy están siguiendo el procedimiento que se debe, pues hay que esperar los resultados al final. Para finalizar, uno de los temas que más desgrimieron los candidatos asambleístas que hoy muchos de ellos están ya ocupando curules en la Asamblea fue el de restituir al país el dinero que en cifras millonarias, miles de millones de dólares, perjudicó el gobierno anterior. ¿Qué expectativas tiene usted en cuanto a esto de investigar, de definir esa ruta del dinero y no quedarse solamente en acciones de la justicia, en penas de cárcel que se han dado y en algunos casos en Ecuador, pero sin recuperar un solo centavo para el fisco? Así es, más de 70 mil millones de dólares se fueron en corrupción, según algunos analistas. Recordemos que la ley de extinción de dominio fue vetada en una forma parcial, eso se lo tiene que tratar y es importante que nosotros como legisladores encaucemos ese camino para poder recuperar ese dinero. Caso contrario, no sirve absolutamente de nada. Si bien es cierto, están pagando su pena privados de la libertad, pero el país lo que necesita son recursos económicos y eso hoy serviría para esta crisis sanitaria, para salud, para no tener escasez en los hospitales, que sería uno de los casos más importantes que hoy estamos viviendo acá en el país. Así que nosotros somos quienes tenemos que establecer esa ruta como legisladores. ¿Cómo piensan asumir este tema en la Asamblea? Habrá que tratarlo. Estaba ya la ley de extinción de dominio, como ya lo manifesté, fue vetada en una forma parcial. Tenemos que tratar, tenemos que ponerlo nuevamente en debate para poder establecer esto y recuperar el dinero y sobre todo que esto tenga acuerdos internacionales, porque por lo general el dinero que fue destinado para actos ilícitos no está aquí en el país. Entonces nosotros necesitamos recuperarlo, traerlo de afuera el dinero, pero primero tener el camino para poder trabajar en eso. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar como legisladores en normativa que nos permiten causar esto y que a la final tenga una efectividad y podamos tener hoy ese dinero. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted, Gustavo. Declaraciones de la abogada Sofía Sánchez, ella es asambleísta por la provincia de la SUA y fue elegida por el movimiento Pachacútic. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.